Perdón por el retraso, ya sabes cómo está la ciudad llena de claxons La gente vuelve a la realidad de la oficina o de la tienda o de la fábrica ¿Y por qué no habrá paz en la mágica soledad y notasco? Sentémonos, miremos la carta, te he escrito algo porque te he echado en falta Te lo leo en el postre porque sé que te encanta eso de que haga deporte mental Y aunque me decorte lo comparta, cuando más ardo creo estar Vienes tú y me salvas, me cargas, tú me espantar el mal te encargas Me das gas, me amas más que mis fantasmas, que tú a mis miedos te los pules con un dedo Por ti y por mí, porque el mundo es nuestro Tú no me abandones que yo ya del resto, pongo a este vino de testigo Y seguiré siguiéndote más y quiero ser honesto contigo Yo sé más del deseo que de la satisfacción Y sé que tú aún estás por conquistar, pero esa es mi emoción Hoy te hables ante mí como un universo Vestida de piano y saxofón para la ocasión Sexo con tu violador consentido Ni pretexto esta cena contigo Me da igual lo que digan, yo te quiero como eres R.A.P. Y sé que tú también me quieres, esto es algo de jazz Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un copete de pantalón Mi voz está tan fría Y como la nieve anda alrededor Mi voz está tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un copete de pantalón Mi voz está tan fría Como la nieve anda alrededor Mi voz está tan blanca Y yo no sé qué hacer Pero bajo la lluvia no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, 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 ah La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, 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 ah Un ver Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.